Milo Ahí, ahí Mira que coya, ven aquí Ven aquí, mira, Milo, mira ahí, mira ahí, mira ahí Aquí, aquí, mira aquí Milo, ven, ven Mira, mira Mira, mira, mira que cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me va a estar de espuma! ¡Ah! 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 Milo, perdona ¿Ahora qué? ¿Te afeitamos? ¿Eh? ¡Ah! 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 Pero fíjate para allá, ¿vale? Ahí Ahí, ahí quieto, ahí quieto, ahí quieto Ahí quieto, ahí quieto ¿Dónde vas, tío, que se va a perder? ¡Ahora, ahora! ¿Dónde vas? ¡Me voy, me voy a a afeitarme! ¡Es un vídeo esto, eh! ¡Ah, es vídeo, coño! ¡Ah, es vídeo! ¡Es la ratita, la ratita! ¡La ratita! ¡Mira, es la ratita! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí en el culete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, qué papá Noel! A ver... Bueno, vamos a despedir... Vamos a despedir la conexión, Milo ¡Adiós! 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 ¡Guapo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!